Por parte del Ministerio del Deporte tenemos tres compromisos. El uno es que hasta el 19 de octubre del 2015 se entregarán los acuerdos ministeriales de los dos clubes que están pendientes, de Sobrinos y de Guarios. Con eso se completarían los tres clubes mínimos que se requieren, sumados ante la academia, para poder iniciar el trámite de legalización de liga. Ese es el primer compromiso, hasta el 19 de los dos clubes. El otro compromiso del Ministerio del Deporte es que una vez estos tres clubes estén legalizados, iniciar la coordinación con la Federación Depositiva de la SUE porque al encontrarse en Acefalía, la Liga Depositiva Cantinal de Girón, no existe un cambio de directiva, sino que la federación es quien tiene que convocar a la asamblea para que estos tres clubes no bregan al directorio. Obviamente ahí Javier ha dicho que se compromete a hacer todas las gestiones respectivas, hay la relación adecuada con la representante de la Federación Depositiva de la SUE para poder hacer este trámite también legal. Entonces, si esto, así como lo describimos, está muy bien, nosotros esperaríamos que en noviembre deberíamos tener legalizada la Liga Depositiva para que se pueda reiniciar su trabajo deportivo, financiero y sobre todo poder ir pagando todas las deudas pendientes y arreglarlo en las situaciones que estén por pagar y sobre todo también tener los compromisos para los presupuestos del año 2016. Estos tres compromisos tengo por parte del Ministerio del Deporte. Compromiso de Liliana Guzmán es el de gestionar ante el Ministerio del Deporte con la señora ministra para que se dé la desconcentración de por parte del ex-rector para que las coordinaciones zonales puedan suscribir acuerdos ministeriales y todo lo que signifique legalización de directivas, reformas de reglamento, de estatutos, etc. que eso, sin lugar a dudas, vendría a ser un aporte fundamental. Así mismo, trabajar de manera coordinada con el Ministerio del Deporte en una reforma a la ley del deporte. Lamentablemente, las leyes que las hacemos no siempre son trabajadas desde una realidad territorial, desde la práctica. Ese es el compromiso mío y el compromiso del lugar municipal, en este caso del alcalde que públicamente lo ha indicado que una vez tener legalizada la liga deportiva, retomar las relaciones, los niveles de coordinación y los diálogos para poder dar los apoyos que se requiera sobre inversiones, sobre coordinación de temas deportivos o de infraestructuras, de adecuaciones, lo que sea, porque bien lo ha manifestado que, dada la situación actual, es ilegal, es procedente poder intervenir por parte del gobierno municipal.